Si tienes un huevo y patata en casa, prepara esta delicia. Una receta versátil, perfecta para acompañar o comer sola. Empezamos la receta machacando dos patatas previamente hervidas. Estas tienen que estar suaves y calientes. También podemos usar un tenedor si no disponemos de un machacador. Le agregamos media cucharadita de pimentón en polvo, también conocido como paprika. También agregamos media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, cilantro al gusto, dos cucharadas de harina de trigo y luego mezclamos muy bien todo. Apóyanos dándole me gusta al video, eso nos ayuda mucho a seguir trayendo increíbles recetas como estas. Cuando tengamos una masa compacta, sacamos las porciones y les damos esta forma, así como lo estoy haciendo. Seguidamente, en otro bol pequeño añadimos un huevo y lo revolvemos un poco. No olvides comentarnos desde qué país nos ves, queremos saber hasta dónde están llegando nuestras recetas. Seguidamente, pasamos las porciones de masa por el huevo y luego las pasamos por pan rallado. Nuestras recetas siempre pueden ser modificadas. Si quieres, puedes agregar o cambiar algún ingrediente de la receta y modificarla a tu gusto. Opcionalmente, podemos darle forma como en el video. Posteriormente, agregamos suficiente aceite al sartén. Agregamos la masa y cocinamos a fuego medio-bajo hasta que se doren por ambos lados. Cuando esté dorado de un lado, damos vuelta y dejamos cocinar. Cuando se vean de esta manera, retiramos del sartén. Y así damos por completada nuestra deliciosa receta. Recuerda que nuestros videos solo están siendo entregados a las personas que están interactuando con nosotros. Te preguntarás, ¿qué es interactuar? Interactuar significa dejar un me gusta, comentar y compartir el video de esta receta. Así que si quieres seguir recibiendo nuestras recetas, ya sabes qué hacer. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero te haya gustado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, no olvides seguirnos para no perderte cuando subamos nuevas recetas. Si haces la receta, vuelve a este video y coméntanos qué tal te pareció. Nos alegraría mucho saber tu opinión. Muy buen provecho, bendiciones y nos vemos en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.